No hay nada más lindo que poder ver también la bondad y la solidaridad de algunas personas, en este caso en Tucumán. José Iniesta tiene esta historia. Esta es una historia, la verdad, que te llega al corazón, porque mirá, estamos en el club El Cruce. En este lugar, cuando la cuarentena, cuando dijeron hay que empezar con esto del aislamiento social, ¿sabés? Acá en El Cruce ya atendían a por lo menos 30 chicos, mayores de edad, la mayoría, que estaban en la calle, o sea, laburantes de la calle, chicos que van y laburan, algunos son cartoneros, otros son albañiles, bueno, diferentes oficios, ¿no? Y ellos todas las noches venían acá al Cruce, que es un lugar que aparte de funcionar como un club, es un club de barrio, también es un albergue. ¿Qué pasó? La cuarentena a ellos los agarró acá. Entonces, como los agarró acá, en este lugar, tuvieron que quedarse en este club y también en este mismo lugar es donde hicieron cada día lo que vienen haciendo durante mucho tiempo con la ayuda de un grupo que se llama Un Plato Caliente, y es darle de comer a la mañana, obviamente todas las comidas, a la noche también. ¿Y qué pasó? Ahora les voy a mostrar. Quedaron en cuarentena, acá adentro, acá está Ezequiel, uno de los encargados. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, acá Ezequiel, mientras vamos entrando a la cocina, nos va a ir contando un poco de qué se trata esto. Fíjate, Mariana, acá están los chicos esperando hoy, en este momento, por supuesto, la cena. Están ahí expectantes en la cola, ¿no? Y nos vamos a la cocina. Acá lo tenemos a Ezequiel, que Ezequiel me va a contar un poquito de qué se trata todo esto. Nosotros somos un grupo que ayudamos a las personas en situación de calle. Le asistimos a más de 200 personas, los diferentes de la semana, y acá estamos en el club El Cruce, en el cual es un club que se abrió de manera para poder pasar la cuarentena, para personas en situación de calle y para algunas personas que quedaron varadas acá en la provincia. Ezequiel, ¿cuántas personas quedaron adentro del club? Acá había 50 personas que quedaron adentro del club. En la actualidad hay un poco menos, en las cuales se les da el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Se comparten distintos tipos de actividades. Se les enseña alfabetización para los que no saben leer ni escribir, que son personas que han estado mucho tiempo, muchos años viviendo en la calle, comiendo de la basura. Y los casos particulares que hay gente de otros países. ¿Cómo que de otros países? Hay gente de Guayaquil, de Ecuador, que quedó acá en la provincia, se quedó sin recursos para poder seguir alquilando. Ah, ¿lo recibieron acá? Se lo recibió acá, sí. La encargaba acá Carlos, muy amablemente lo recibió a él. Hay personas de otras provincias, de Rosario, de La Plata, hay gente de Córdoba. O sea, ¿ellos quedaron dentro del club? Quedaron dentro del club, están en cuarentena acá dentro del club. No pueden salir, no puede entrar más nadie que nosotros y la gente que está encargada del club. Los voluntarios que venimos a ayudar, la gente que está a cargo del club, somos los que podemos entrar para acá y poder brindarle a los chicos una contención adecuada. Ezequiel, ¿qué están preparando hoy? Hoy estamos haciendo fideos con salsa boloñesa, que es aproximadamente para 120 personas. No tan solo los chicos que están viviendo acá, sino también para las personas que están en situación de calle, a las cuales una vez que terminamos de cocinar, salimos a repartir en las calles tucumanas. Ah, o sea, cocinan para los que están acá dentro del club y después salen a... Exactamente, cocinamos para los que están acá en el club albergado y después salimos de ronda nocturna, como todos los días de la semana, a repartir la comida a las personas que están viviendo en situación de calle, de familia en estado de vulnerabilidad. Bueno Ezequiel, con esta pregunta te la dejo ahí picando y a ver si vos me podés responder. Acá hay canchas de ping-pong y bueno, algunas otras recreaciones. Los chicos pueden hacer eso. Te pido cortita la respuesta. Y este... bueno, ¿cómo están adentro, no? Acá los chicos tienen una cancha de tenis, tienen una pileta, tienen cancha de fútbol, están haciendo una cuarentena diferente a la que estaban acostumbrados. Tienen su habitación, en la cual comparten, tienen una tele que pueden ver las películas que les traemos. Claro. Y un ambiente cálido, un ambiente familiar. Bueno. Todos somos de distintos hogares. Gracias. 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 Gracias.